más afectados y lideró el puesto unificado de mando. Al término de ese, el primer mandatario y el gobernador de las islas entregaron las siguientes declaraciones. Durante su visita al departamento, el presidente Petro recorrió los sectores ubicados al sur de San Andrés, donde evidenció los daños ocasionados por el vuelcán en Julia. Posterior al recorrido, el jefe de estado se reunió con líderes sociales y autoridades locales para establecer un plan de atención a corto plazo atendiendo las necesidades de la comunidad. Vamos a hacer una contratación directa con la comunidad para reparar techos. Me gustaría una búsqueda de mecanismos propios de la isla para tener los techos más resistentes posibles. No todos los techos, como usted observa, se hacen de la misma manera y hay unos que indudablemente no han resistido para nada un huracán nivel 1, hay otros que sí. Entonces, esta arquitectura propia de la isla hay que implementarla, la más resistente. Lo que tenemos es un sistema hotelero en la isla de San Andrés que puede resistir. Lo que pasa es que sus propietarios deben adaptarse también a abrirlos a la población en casos de emergencia. El gobernador Everhacken, quien se reunió con el jefe de estado, previsó que las acciones conjuntas entre gobierno nacional y local lograrán mayor efectividad en la atención de las necesidades. Asimismo, indicó que adelantará acciones para atender los requerimientos de la comunidad. Por eso es que nosotros creemos que si hay una solución directa del gobierno nacional y directo con la comunidad, pues a nosotros nos favorecería mucho porque entonces facilitaría que la contratación fuera con la comunidad y que la propia comunidad que tenga la capacidad de tener el interés de tener su casa, pues lo hará más rápido. Entonces, eso inicialmente. Le agradezco al presidente y al gabinete que haya venido. Vamos a esperar ahora que vengan los funcionarios que se van a dedicar a trabajar con nosotros y con la comunidad para después dar una respuesta de antemano. Con las pocas capacidades que tengo, voy a ir afrontando las necesidades en la medida de las posibilidades, tratando de alguna manera de establecer una urgencia manifiesta y atender con recursos propios lo que más podamos. Entre tanto, los isleños esperan que se cristalicen en el corto plazo los anuncios de ambos mandatarios de cara a las necesidades inmediatas a consecuencia de los daños materiales conllevados por el huracán Julia. Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entregó un balance parcial de las afectaciones registradas hasta el momento. Viviendas e infraestructura turística destechadas, caída de árboles y postes de fluido eléctrico fueron los daños ocasionados por el huracán Julia a su paso por el departamento de San Andrés. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entregó un balance sobre las afectaciones. Hasta el momento tenemos un aproximado de 120 familias afectadas, 20 casas afectadas. En su totalidad fueron casas por afectaciones en sus cubiertas, en sus techos. Esta cifra ha ido aumentando poco a poco, ya que estamos en el campo haciendo la verificación y la caracterización de esas viviendas, de las que nos han reportado. Hasta el momento tenemos un total de tres viviendas que se han visto colapso total, pérdida total de la vivienda por varios fenómenos, más que todo es por el colapso de los árboles encima de la vivienda y han dañado totalmente la vivienda. En cuestiones de lesiones, la S departamental nos ha reportado dos lesionados, pero esos dos lesionados no tuvieron que ver directamente con el fenómeno, sino fueron incidentes por otros tipos. Hemos tenido bastantes caídas de árboles en las vías principales, sobre postes y sobre algunas vías secundarias. Ya hemos recuperado el 80% de las vías primarias, estamos trabajando fuertemente con policía, bomberos, defensa civil, armada, en esta recuperación de estas vías. Las autoridades departamentales expresan que no se registran pérdidas humanas ni casos de desaparición, solo daños materiales en infraestructura de vivienda. Asimismo, reportan que los sectores con mayores emergencias fueron San Luis, Saribey y Distrito 4. En horas de la mañana, el equipo periodístico de Teleíslas News también llegó hasta la peatonal. En el lugar, algunos turistas fueron sorprendidos incumpliendo el toque de queda. Como medida preventiva ante el paso del huracán Julia por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el gobierno departamental declaró medida de toque de queda desde el sábado 8 de octubre hasta el martes 11. Durante la vigencia de la declaratoria, cientos de turistas se ubicaron a las playas de Sprat Bay pese al mantenimiento de las restricciones. Aunque las condiciones climáticas no habían mejorado, convirtiéndose en un peligro para los visitantes, la Policía Nacional intervino a la zona solicitando a los bañistas retirarse a sus hoteles. Las autoridades indicaron que aunque las horas críticas del fenómeno natural habían pasado, existe peligro aún de desprendimiento en infraestructura, así como fuertes corrientes marinas en el mar. Cabe señalar sobre esta nota que a esta hora ya fue levantado el toque de queda por parte de la administración departamental. Por otra parte, también Teleíslas News llegó hasta la Circunvalar y Maurice Landing, Gisela Livingston estuvo allí y nos presenta el siguiente informe. Desde el sector de Sarivey, el equipo periodístico de Teleíslas inició el recorrido por toda la avenida Circunvalar para documentar las afectaciones que el huracán Julia dejó a sus habitantes. Es así como algunos testigos de los eventos narraron cómo vivieron los momentos más críticos del evento natural. La noche anterior, el huracán estuvo muy fuerte, más fuerte que el anterior. Muchos techos se volaron, cayeron árboles encima de las casas, como pueden ver. Y pues la gente muy asustada, obviamente. Estuvo muy duro, pero gracias a Dios creo que no se perdieron vidas humanas. Buenas tardes, esta era como se dice una crónica anunciada porque de Eliota se está pidiendo que corten ese árbol. Yo llamé a Coralina, Coralina me dijo que ellos no eran los encargados, que eran bomberos, bomberos, que no era prioridad porque no estaba brisando. Y pasó el tiempo, hace seis meses que vino el otro, también se llamó, ya vamos, ya vamos, nunca llegaron. Y ayer hicimos un video, como estaba brisando, se mandó allá a un número de teléfono de bomberos que me mandaron hasta el sol de hoy. Y ya el árbol se cayó desde ayer y estamos ya prácticamente, vamos a perder punto la casa porque a medida de que llueve, se va llenando, se va llenando y va a llegar un momento donde va a colapsar todo lo que es el cielo raso. La mayoría de las tejas están partidas. Un habitante de la encenada del COBE manifestó cómo enfrentaron el ciclón tropical y enfatizó en que las experiencias anteriores fueron experiencia para recibirlo de la manera más preparada. La verdad, acá estuvimos un poco preocupados, pero con la experiencia de hace dos años ya teníamos más conocimientos de qué hacer, a dónde movernos para refugiarnos, que eso la verdad nos ayudó y estuvimos un poquito más tranquilos. Gracias a Dios, las cosas no fueron tan drásticas. Hubo algunos daños, por ejemplo, la casa de mi vecina se le voló parte del techo, la casa de mi suegra también tuvo daños, pero nada grave. Posteriormente, el Grupo de Rescate Especial de la Policía Nacional hizo presencia en la vivienda afectada por el árbol y así lograr removerlo y evitar que éste causara más daños al inmueble. De otro lado, esta casa periodística también logró documentar las afectaciones que el huracán Yulia le causó a Westview, que apenas había logrado recuperarse de los daños que el pasado ciclón le había causado. Gisela, gracias por tan completo informe. Por otro lado, en el sector de La Loma, principalmente, a su paso, el huracán Yulia dejó algunos árboles caídos. Teleíslas News realizó un completo recorrido por el sector de La Loma, donde como balance general, los diseños están agradecidos porque el paso del huracán Yulia, categoría 1, no dejó pérdidas humanas y los daños materiales principalmente corresponden a árboles, cableado eléctrico y algunos postes caídos. Fue una noche muy difícil, la prisa, la lluvia, la incertidumbre. No sabes qué más va a pasar con los otros acá ni nada. Pero gracias a Dios no hubo pérdidas de omanos ni nada de eso. Todas estamos bien, algunas láminas de los vecinos se han volado. Hay varias líneas eléctricas que habían quedado bajo los árboles y hemos tratado de cortar entre todos los vecinos, entre la comunidad. Vamos a encontrar todo para mantener energía ahora que eso pesa ya de las redes y todo. La verdad no hemos recibido ningún tipo de ayudas. Estamos esperando, pero decidimos hacerlo nosotros mientras tanto porque de pronto hay más gente damnificada, peor que nosotros. En otros solteros que de pronto necesitan la ayuda antes de nosotros. Y pues estamos haciéndolo entre todos. Gracias a Dios estamos con vida, que es lo importante, y es salud excelente. Pasamos pensando que podía suceder más adelante, pero como Dios es bueno y misericordioso, pasamos la noche. Yo puedo decir que bien, gracias a Dios, estamos vivos. Las cositas que nos pasaron fue poquito y estamos tratando de reorganizar todo. El ángel se cayó, los muchachos llegaron de la comunidad, cortaron, recogieron esa basura y todo muy bien. Me parece bien, yo me preocupa más bien la gente que está alrededor de la isla, pero nosotros aquí en la mitad podemos decir que estamos bien. La noche es terrible desde antiel, terrible porque como ya tenemos la experiencia del otro huracán, no la deseo a nadie esta situación. Mucho nerviosismo, uno no puede dormir, se acuesta pero no puede dormir esperando, pues primero confiando en Dios que no pase nada, pero a pesar de eso los nervios le atacan a uno. Entonces, como ya le queda una experiencia del otro huracán, uno está psicoseado, terriblemente psicoseado. Yo no me atrevo ni a mirar por ninguna parte, ni a escuchar ninguna noticia, pero la naturaleza se hace ver. Las emergencias paulatinamente vienen siendo atendidas en algunos casos con apoyo de las autoridades y organismos de socorro, así como también por la mano solidaria de vecinos que se suman para asistir a los más afectados. Desde el sector de La Loma nos trasladamos hacia el Distrito 4, donde también se presentaron importantes afectaciones en las viviendas de los habitantes de allí. El informe es de Jamie Almanza. ¡Uy, muy feo! Teleisla News con su equipo periodístico recorrió los sectores más afectados que comprende el Distrito 4, logrando registrar las afectaciones tras el paso del huracán Julia. Árboles caídos, viviendas destechadas y vías inundadas. Fue el sello que dejó este fenómeno natural donde los afectados vivieron horas de angustia y de zozobra. En primer lugar, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Natania Quintetapa informó cuántas viviendas en su sector resultaron afectadas. Primeramente, dándole la honra y la gloria al Señor, que toda la comunidad está bien, nadie sufrió ningún tipo de accidentes, pero lamentablemente sí tenemos por reportar 10 viviendas afectadas con su techo. Hasta el momento es lo que tenemos para reportar. Bueno, estamos a la espera que Gestión de Riesgos nos colabore, en especial con una vivienda abandonada que tenemos, que está causando una grave problemática a las demás viviendas, porque esa casa se está llenando de agua. Y ayer, cuando había energía, hizo puertos, circuitos, las otras viviendas. Miedoso, pues zumbaba todo, caían tejas, volaba de todo, así que, no, con mucho miedo. Todo el mundo está recogiendo todo lo de escombros y a mirar a ver en qué podemos ayudarle. Son 10 casas que sufrieron lo del huracán. Pérdida total del agua almacenada en cisterna y de enceres fue reportado por uno de los afectados del sector de Natania Quinta Etapa. Se me inundó toda lo que es la cinterna, porque vienen las aguas de otras cinterna de los partos de atrás de la casa. Necesitamos que el gobierno se ponga al día con las alcantarilladas, porque tenemos niños, hay muchas infecciones en Natania. Ahora mismo estoy sin agua, nada, 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 pues soy un charquero de agua, fango de todo. El sector de Serranilla también reportó viviendas afectadas. Bueno, en el barrio estuvimos todos muy unidos, la comunidad estuvo siempre al pendiente de cada uno de los habitantes del barrio. En un momento se presentaron algunas afectaciones en algunas viviendas, pero pues como comunidad pudimos arreglar y podemos estar pendientes para que no pasaran mayores. Habitantes del sector de Canteras hablaron de la tristeza que les causó ver las fuertes brisas del huracán Julia, que se les llevó sus techos. Esto fue algo sorprendente, yo vi cuando se me levantó el techo a dos metros de altura, cogí y me dio tiempo de amarrarlo nuevamente, porque lo tenía amarrado. Cuando lo amarro, a los 15 minutos que lo amarro, se me va todo el techo. Eso fue algo impresionante, lo viví, o sea, espero que nadie lo viva. O sea, no tengo palabras, no tengo palabras porque esto es algo doloroso. ¿Se quedó aquí en su parte? Sí, yo me quedé aquí, estoy recogiendo mis herramientas, lo poco que pude recoger. Muy terrible, muy terrible, muy fuerte eso y las brisas soplando y se voló el techo allá enfrente y aquí se quedó el tanque y partieron cuatro láminas de terniz. Se nos metió el agua y se nos movió casi todo acá dentro. Al llegar al sector de Barrot, se logra evidenciar el apoyo de la Junta de Acción Comunal, que le brinda a los afectados por este fenómeno natural, logrando reparar los techos de los danificados. En este momento hemos hecho un barrido sobre las viviendas afectadas y hemos visualizado más o menos entre 15 y 20 casas afectadas. Hay unas que fueron unas poquitas tejas, otras que no fueron la mitad del techo y otras que en verdad necesitan el techo completo. Un momento de desespero que pensé que no iba a alcanzar a salir de la casa, pero gracias a Dios pude salir y no me pasó nada ni a mi hija que estaba aquí conmigo. Y recibí apoyo de una vecina y después el nieto mío me vino a buscar y me ayudó a mi hija. Todo el techo, muchas cosas se me mojaron, pero todavía no tengo idea que si alguna cosa se dañó en verdad. Se destaca que los sectores del distrito 4 se unieron para tratar de ayudarse entre todos y así poder mitigar un poco los daños que causó el paso del huracán Julia por el departamento. Tras el impacto devastador del huracán Yota hace dos años en el municipio de Providencia, los habitantes de la hermana isla se encontraban alertas por el anuncio del huracán Julia. Sin embargo, el impacto se dio en menor proporción en la hermana isla. Dean Hyman tiene los detalles. Varias casas fueron afectadas por el paso del huracán Julia. Sin embargo, hasta el momento solo se han reportado dos a los cuales los fuertes vientos destruyeron o removieron sus cubiertas. Estos son los sectores de Ulton y Tritón. En uno de los casos, los vientos rompieron la madera que agarraba el techo. En otro caso, se levantó por completo, dejando esta casa nueva que aún no ha sido entregada al dueño, literalmente sin cubierta. Por otra parte, algunos ciudadanos se quejaron de árboles que han pedido que se poden por mucho tiempo, pero sin respuesta por parte de las autoridades. Hoy, estas mismas han dañado sus techos. Pedí a las autoridades competentes, bomberos, defensa civil, inmunidad de riesgo y los mismos de la Armada Nacional que estaban ubicados aquí, en este sitio, acá en esta cancha, duraron dos años viviendo aquí. Por otra parte, algunos ciudadanos perdieron el cielo raso en sus casas nuevas, ya que dicen que los vientos se meten entre la cubierta dañando este tipo de arreglo. Entró un gran viento entre el cielo raso y la cubierta y tumbó todo el cielo raso, empezando en la sala, después en la cocina, mi cuarto y luego el cuarto de mi hijo. No es la primera vez que esto sucede. Nosotros también les habíamos dicho hoy porque desde la primera tormenta que hubo, le dijimos a los constructores de este inconveniente con el cielo raso. Ellos arreglaron el cielo raso, pero nunca arreglaron el techo. La naturaleza también tuvo sus daños. El mar, en ciertos lugares, ha estado agitado, causando daños en algunas zonas costeras. A pesar de esto y otros casos, la mayoría de las casas no sufrieron gran daño con el paso del huracán. Bien, y con el reporte de Dean Hyman desde el municipio de Providencia, nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos con Teleíslas News Weekend en inglés.